Hola, que buena manera de aquí Vamos, co, a esto tal todo Oh, oh, oh Como va, co Ah Rep Dale Co, Paco ponudo Tengo estilo Paco, ya lo sabes que la clavo Este para mi solo va a ser esclavo Estimo, no me hago cargo de tu hermano Esa clima no me indica claro que si cabrón Te lo digo hermano porque me tome un desbroche Dices que se hace cargo mi hermano Tú te haces cargo de todos tus complejos por las noches No me digas orgulloso de un destroy Tengo el tío que te manda a primos y al día de hoy He salido de la calle, fue a parte de Troy Y tú has salido de Artur y los Pini Boys Pero tú que no quieres saber pelazo de su normal Te lo digo hermano, sabes lo que me toca Mientras en mi país, dos tiros de verdad Tu madre te criaba dándose en tiros de coca No me digas algo con estilo ya en la lista Tengo estilo Paco, hermano, soy un lincista Alcancaré mis sueños solo como el alquijista Le pareces a clan, le tienes miedo al texista No tengo miedo al texista, no puede cambiarlo Hermano se ves que al final yo aquí soy táctico Yo le tengo miedo al fútbol dentista Me en tu cara y tienes 5 años pero bien traumático Si la clavas mejor Y si te pones a 4 y te mollo a pelo sin condón Por tonto, porque te guano y por maricón Y porque soy el mejor cuando engacho este patrón Cuando me calles el patrón, cuero que me estás contando Simple que te sabes lo he aprendido de ti Yo hundo de mantequilla, es así Tu nacimiento es como una batalla, es un destino Cállate, hermano, estoy yo matando a Kenny Tengo el tido bajo, hermano, te muestro la hechi Tengo toda la puta calidad de Messi Te pones en la curva, Marcos y Moncelli Me pones en la curva, Marcos y Moncelli Claro que sí, sabes que le ha pasado Y tú eres como Jason, pedazo de desgracado Porque eres más guapo, solo cuando vas tapado Y no eres amigo, y este es el día Hablamos de GP, loco, ventan la armonía Eres Fórmula 1, eres sena tía Porque quisiste correr, más de lo que podías Y no eres amigo, y este es el día ¿Qué me estás diciendo? Sabes que al final, yo estaré de puerto Claro que sí, hermano, yo soy Fórmula 1 Porque no hay fútbol asistente para sacarme del primer puerto Tiempo, Zaragoza, y este es el día Ok, Zaragoza, ¿un ruido o qué? Un día, cantar bien, ¿no? Un día, cantar bien, ¿no? Un día, cantar bien, ¿no? Un día, cantar bien, Zaragoza Tres, dos, uno Claro que sí, porque saben, no pueden verlo En esta pantalla mencionan sus cromosomas Hablamos de la separación entre las personas Yo creo que es la misma que existe entre sus neuronas Cállate, loco, yo tengo la clave Lo duro si manejo los agudos y lo graves Me llaman eledro en las copes nacionales Porque el que se mete en mis aguas nunca sale ¡Eso no te razona! Por ese dos por uno creo que lo que tienes abajo es el Amazonas En serio, esto no falla Antes que este ligue, yo me voy de vacaciones a la Ribera Maia No la clava otra vez, pedazo, gilipollas Tengo el puto estilazo porque soy la joya Estamos en Paragoza, en el puto V Tu novia pasó muy porque González lo goza ¿Por qué compara con González? Claro que sí, hermano Te lo digo porque sabes que de esto ya te fija ¿Sabes por qué su novia le gusta a Zara? Pues el espivo le mete la pija Ay, señor bonito, hermana, no lo crees Tengo el elilazo, yo te marco con el indicex En la puta fila me van a poner límites Crearé mi pello como el tega con el indicex Si yo te la ento Lo único que ves con el indicex es que te lo meten 35 ¿Sabes? Que no lo clavo, que no es el jefe Y acabo siendo un esclavo El último clavo que lo mete en un momento Claro que es la última y hermano es el nemento Yo soy el IVA, te lo explico por cierto Porque le pego un palizón dando el 21% Claro que sí, me han dado un bajón de azúcar Eh, dejadme en medio, cabrones, o qué pasa Ya sé que... O sea, dejarme en medio es complicado Tienes que desplazaros 3 metros Hablando de metros, jugad, ¿estáis listo o no? Eh, a la de 3 1, 2 y 3 ¡Se lo lleva aquí a la voz!